El 12 de septiembre del 2017, el alcalde Lení Lera Río de Neira acudió a la Defensoría del Pueblo, donde presentó una demanda para que se realice el control en la facturación emitida por la empresa de agua potable del canterillado EAPA San Mateo, para que se respeten los derechos de la colectividad y que no afecte a la economía de los esmeraldeños. El lunes 27 de noviembre, el primer personero municipal asistió a la Defensoría del Pueblo para constatar el seguimiento del caso presentado a esta institución, referente al cobro excesivo de las planillas del servicio de agua potable, lo cual creó un malestar en los ciudadanos meses atrás. El defensor del pueblo, Douglas Quintero, indicó cómo se está llevando a cabo este proceso. Nosotros hemos logrado que se nos presente un informe desde APA San Mateo relacionado con esos temas, ese informe está a punto al proceso, pero si viene desde ustedes un informe con ese detalle permenorizado, seguro vamos a tener mayor incidencia. Gracias. 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 Gracias.